En la piel y desmayos se incendieron alertas entre padres de familia y docentes del Centro Educativo Estado de Catar en Panamá Este, donde fue necesaria una evacuación inmediata. Hemos observado en los niños erupciones en la piel tipo alergia, algunos se han quejado de dolores de cabeza, ganas de vomitar, y ahí ha habido algunos desmayos tanto de niños como de adultos, llámese así, maestros, profesores o acudientes. No sé quién tenga el número del director de la escuela de Catar. Causas que busca una comunidad desesperada al ver el riesgo que ronda el aula de clases de sus hijos. Nosotros esperamos que Salud venga con todo un equipo, con todo un equipo de trabajo, ¿verdad? Y nos diga esto está pasando así, esto está pasando acá. Pero no es lo único, una mala racha parece atacar al plantel porque las redes sociales de docentes han sido hackeadas. A dos docentes se les han hackeado las cuentas y se han hecho publicaciones donde manifiestan que los docentes han descansado en paz y ha afectado bastante tanto a los docentes que fueron hackeados como a los familiares. Y cuando piensa que es todo, estudiantes han sido amenazados de secuestro. En realidad no sabemos si esa persona que hizo eso lo hizo a propósito para que los niños se sintieran afectados, salieran en masa igualmente los docentes y allí poder tomar uno o dos niños como secuestro. Porque en este preciso momento no podemos descartar absolutamente nada. Durante nuestra visita, personal de salud hacía inspecciones, eso sí, tan rápidas que no convencieron a los afectados. Se ha tomado la decisión de suspender las clases de forma indefinida hasta que las autoridades del Ministerio de Salud realicen las respectivas investigaciones y ellos nos den la seguridad de que nuestros estudiantes y todo el personal no tienen ningún tipo de dificultad. Milagros, Córdoba, Telemé.